Hay pastices, pastices, y caixeta de color, es pobres no te limpres, tindre mangos de Señor. Hay pastices, pastices, y caixeta de color, es pobres no te limpres, tindre mangos de Señor. Hay pastices, pastices, y caixeta de color, es pobres no te limpres, tindre mangos de Señor. Dicen que vino pa' fe, yo tinc mal atremonos, el niño esta nuete, tindre mangos de sol, tindre mangos de Señor. Hay pastices, pastices, y caixeta de color, es pobres no te limpres, tindre mangos de Señor. La mare tapa lo está, son pa' de tapar también, tapa un joven y te limpres, y a Xina no te limpres, hay pastices, pastices, y caixeta de color, es pobres no te limpres, tindre mangos de Señor. ¡Bien!